¿Qué hay más allá del umbral? ¡Que la muerte! ¡Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo video! Estamos de Vantagón Raptor Y hoy vamos a ser los caballos ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Bueno, de la cinta, vamos a ser pero tenemos que entrenar un huevo para... ¡Hola! ¡Mira este! Para correr tan rápido como es temida ¡Mira! ¡Eh! ¿Por qué va tan rápido ese caballo? ¡Porque tiene un huevo de mascotas! El mío tiene un problema, me lo compré de una granja Y resulta que solamente salta, no corre ¿Pero qué dices? ¿Cómo que salta? El mío lo encontré, el mío lo encontré en el bosque Lo adiestré Y ahora es el caballo más rápido ¡Hola! ¡Mira ese es morado! Vale, vale, mira, vamos a demostrarles que somos los caballos más rápidos De la historia, dale ¡Vamos! ¡La carrera! ¿Qué es esto? ¿Pero por qué van a tener esos caballos? ¿Qué le pasa a mi caballo? Le voy a poner un nombre Se va a llamar LENTININ ¿Pero qué te pasa LENTININ? Hay que darle click ¡Corre! 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 La gente del servidor está en mi gachetada ¡Tiene 600 millones de velocidad! ¡No, no! ¡No voy a llegar nunca! ¡Métenos petardos al caballo! ¡Métenos petardos! ¡Que no puedo! ¡No puedo! ¡Sería maldato animal! Hay que cuidarlo, hay que acariciarle para que vaya más rápido ¡Métete tú un petardo también! No, porque no tengo petardos ¡Vamoooos! ¡Es que sólo puede ir a 10 de velocidad! ¡Pero qué asco! ¡A ver, 10 de velocidad ya es bastante! ¡Si yo no consigo me doy el dedo de tanto dar click! ¡Vamos! ¡Vamos a 8! Es que tienes que dar mucho click encima de mi caballo He llegado después de 12 minutos ¡Me han ganado todos! He tardado 55 segundos en hacerlo ¡No puede ser! ¡Tengo que entrenar! He visto que hay diferentes carreras La de la ciudad, la del pueblo, el carnaval y el reino mágico ¡Pero lo mejor de todo! ¡Es que podemos entrenar! Así que entrena Raptor ¡Entrena! ¡Mientras yo me cambio el caballo! ¡Esto cuesta 2,7 millones! ¡200 millones de velocidad! Vale, lo siento Raptor Creo que voy a tener que entrenar contigo A ver, puedo entrenar ¡Entrena! ¡Hola! ¡Estamos de 33 caballos! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Esto qué es?! ¡Yo tengo 15 de velocidad, 17! ¡¿Tú tienes 37 ya?! ¡Qué rato! ¡Yo soy rapidísimo! ¡Soy una persona súper rápida! ¡Yo quiero entrenar este! ¡¿Por qué no puedo?! ¡Tengo 500 de velocidad! ¡Qué asco! ¿Si me compro una mascota? Uy, no tengo ninguna A ver... ¿Dónde están las mascotas? ¡Mira aquí los huevos! ¡Mira, me puedo comprar un huevo! ¡El primero! ¡Hola! ¡Qué huevos! ¡Mira, mira, mira! ¡Lo tengo! ¡La primera mascota! ¡Me ha salido un perrito! A ver, a ver, a ver, a ver Y creo que con la mascota si la pongo aquí Y digo que ya puedo entrenar, ¿no? Ahora me dará mucho más ¡35! ¡38! Bueno, esto de aquí me da mucho más Tengo que estar aquí mil años igualmente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete papo! ¡Ayúdame! ¡Joder! ¡No voy a llegar nunca al siguiente! ¡Suscríbete! ¡Espera! ¡Eh! ¿Dónde has ido tú? ¡Apiarte la mascota, ratón! ¡Yo también me he ido a pillar la mascota, obviamente! ¿Cuánto cacao? ¡Tengo una mascota! Tengo, eh... Yo un cerdito Tengo un cerdito ¡A ver, póntelo, póntelo! ¡Hola, de verdad! ¡Tu cerdito! ¡Pono huevo! ¡Es de color rosado! ¡Se parece a ti! ¡Se ha fusionado! Bueno... Yo no soy muy rosado, pero así ¿Y cómo explicas la fallita? Pues tenía que combinar, ¿no? Oye, ratón ¿Sabes qué pasa? Que no soporto que me ganen Así que... ¡Ahora! ¡Me he gastado, Rooks! ¿Qué? ¡Para tener el doble de velocidad! Es decir... Por cada... Segundo que estoy aquí Y ahora ganó el doble A ver si te supero Y tú aún... ¡Tú ya casi tienes 500 ratón! ¡Me he superado uno ya! ¡Me he superado uno ya! ¡Me he superado uno! ¡Mírame, mírame, mírame! ¡Qué asco! Tú ya te puedes cambiar, ¿en serio? ¿Puedes ir a la verde? ¡No, no, no! ¡Ahora! ¡En un segundo! ¡Casi llego! ¡Ahí está! ¡Ya puedo! ¡Ya puedes ir a la verde, en serio! ¡Adiós! ¡Qué rata! ¡Yo no estoy en la primera! ¡Necesito ayuda! ¡Necesito ayuda! ¡Necesito ayuda! ¡Tengo 335! ¡A ver! ¡Uy! ¡Todo esto! ¡Uy! ¡Todo esto que puedo conseguir! ¡Hola a todos los que he conseguido! ¡Todo lo que he conseguido! ¡Ya tengo 600, tú! ¡Voy contigo, ratón! ¡Mira esto! ¡700! ¡Voy primero! Bueno, no voy primero porque dice que voy primero ¿Cuántos tienes? ¡1.000! ¡Qué rata! ¡Yo tengo 1.100! ¿A ti cuánto te dan cada segundo? ¿Cuánto te dan? No, pero... Me vas a alcanzar, me vas a alcanzar ya de entrenada, eh Yo tienes 1.000. ¿Cuánto te dan cada segundo? Ah... Me dan 23 ¡Y a mí me dan 30! ¡Qué chetada! ¡Qué chetadísima! ¡Eres un ratón tramposo! Sí, lo que pasa es que yo creo que ya nos podemos cambiar el caballo, ¿no? Este caballo ya es muy lento para nosotros 900.000 ¡Qué dices! Oye, chaval, para cambiar el caballo ¡Ah, no! ¡Aquí hay más! ¡Aquí hay más! ¡Papu! ¡Tengo un caballo rosa! ¡Mira esto! ¡Y solto más! ¿Qué es eso? ¡Solto más! ¡Solto más! ¿Y qué me pasa cuando salta? ¿Cuando salta me quedo como abajo? ¡Pues se va más hacia arriba! ¡Pues se va más hacia arriba! ¡Pues se va más hacia arriba! ¡Ah, pero da la misma velocidad, eh! ¡O sea, lo único que cambia es el color! Bueno ¡Qué acto! ¡Pues se va practicando! ¡Pues se va más allá! ¡Pues se va a entrenar! ¡Vamos a correr! ¡Ven! ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr! ¡Vale, a ver cuál de los dos caballos es más rápido! ¡Así que a la de una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dale la edad! ¡Dale la edad! ¡Oro! ¡A ver quién llega antes a la meta! ¡Vamos! ¡Oro, qué rápido! ¡Viva! 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 ¡Mira del Thor! ¡¿Cuáles tuvieron la edad máxima?! ¡Vale tu men cielos de San Francisco! ¡10.000! ¡10.000 de gemelos de la edad máxima! ¡Pues se nos lleva 8.000! ¡Pues se nos lleva 8.000! ¡Pues se nos lleva 8.000! ¡Sí! ¡Ya nos he quedado último! ¡Toma, Raptor gané! ¡Octavo! 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 ¿cuánto tiempo has tardado? ¡Un 80 segundos solo! Yo... ¡16олов creo que por ahí está! No me recuerdo ¡No me sale! ¡Que va en el Raptor! ¡Que Raptor! ¡¡Qué Raptor! pero tranquilo que ahora sí tengo aquella que me va a dar la victoria prepara de mírame que no verás que había maldito unicornio sí que había maldito pero como las que te he ido pero cuánto vale de eso es increíble pero si sólo vale no meter nube rox pringao el otro que yo te había dicho era más caro y esto es otro unicornio super chero para este me lo voy a comprar pero aún tengo que mejorar la cinta vale así que voy a ir al azul cuando gano 153 cada vez que corro aquí y tú aún estás en la cinta anterior rata pregado y de hecho es esto que es esto me ha salido algo aquí épico a ver una mascota legendaria hola creo que me ha tocado una mascota que me multiplica por 20 creo que me multiplica por sí señor hola hola cuánto te da a ti bro yo cada vez 425 cada vez que corro a qué 420 tengo pero vamos a superar posible vamos a superar al top 1 que tiene 700 millones ese que está corriendo tan rápido allí vamos a reventar yo ya tengo 11.000 11.000 de velocidad yo tengo 13.000 de velocidad en serio pues yo ahora también 13.000 a mí ya te veo es verdad sumas más que yo rata sumas más que yo no tanto tampoco tanto tampoco tanto voy a poquito poquito pero te supero te supero te superé te superé vale 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 a ver si puedo cambiar de caballo a ver si puedo pillar un caballo aún más cheto si caballo morado bueno es como una especie de azul a ver si me lo puedo poner oye pero un poco raro ya este caballo eh está un poco bugueado ese caballo está rarísimo que le pasa a ese caballo por qué por qué por qué es así ya sé qué puedo hacer a ver papu lo he hecho tengo un unicornio y tú no tienes uno yo he renacido a ver pero no lo sé creo que no sirve para nada de velocidad solamente sí he perdido todas mis copas el tema me ha superado raptor he podido usar una poción papu creo que con esto me da 637 cada vez que bueno cada segundo de hecho ya nada puede pasar a la siguiente cinta como es eso posible que has hecho que no sé he gastado una poción tengo un montón de cosas activadas deja de ser tramposo y deja de gastarte el tramos puedes cambiar el rostro o sea el rostro el rastro perdón que esto supongo que te da más velocidad no creo que como he hecho un regacimiento es que te da velocidad ahora me dan más velocidad no lo sé si ya puedo ir a la siguiente yo también yo también que ratón obviamente amigo es que yo llegará a la de arriba del top 200 millones para llegar tú de hecho que reto te reto ahora a una carrera papu tu unicornio vamos a la carrera contra mi caballo pedorrillo a ver a ver a ver a ver 3 2 1 ya a ver si te gano a ver si te gano a Radan yo voy a ganar esto amigos vamos indicto holo holo ¿cuál es tu velocidad máxima? 112.000 estoy a punto de notar este 7.7.000 no puedo adelantar a este que ratón ya he llegado he quedado séptimo he mejorado yo he quedado yo he quedado también séptimo en segundos 83 mucho menos que antes 8 segundos toma el objetivo es tardar 0 con 0 o sea un segundo imagínate llegar al final de todo en un segundo de hecho podemos ir a las otras ciudades pero bueno necesito bastantes copas aún así que toca mejorarte de hecho me quiero comprar el siguiente huevo holo hay un huevo que va con Robux hay un huevo que va con Robux ¿qué vas a hacer con ese huevo? no te lo compres este huevo me va a tocar hombre claro que me lo compro por 80 por 80 brody 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 a ver me lo puedo poner me lo pongo por 80 mira mira el unicornio ¿qué es eso? es un renito es un renito a ver cuánto me da ahora cada vez que corro 3000 3000 me da ¿qué? no que 3000 ¿qué es esto? adiós rato ratocillo te supero y yo puedo hacer otro renacimiento estoy mega cheto estoy mega cheto es malo ya tengo casi 100.000 ¿qué pasa? me voy a pillar uno también ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo en el huevo? ¿qué estás haciendo en el huevo? quiero uno también ¿cuál te ha tocado? ¿cuál te ha tocado? me ha tocado no tengo idea no me sale le timaron me ha robado creo que me ha robado Víctor me ha robado no vale manda ah ya sé cuál mandado manda uno de 150 ¿qué? no en serio si 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 cada vez que estoy aquí me dan 5018 ¿qué? yo no da más que a mí yo no da más que a mí que ratón que ratón no puede ser bueno pues yo me voy a cambiar el caballo a ver si me sale un caballo cheto a ver cuál tengo aquí cuál tengo aquí vale el amarillo yo tengo tu mira es tu versión del caballo pero sin ser unicornio me ha tocado es verdad no tienes cuerdo me voy a gastar más robux no puede ser de hecho voy a abrir otro huevo ¿qué es esto? ¿qué me ha tocado? ¿qué me ha tocado? por 1,5 vámonos qué chetado estás víctor no no es 1,5 son 1,500 son 1,500 ¿cómo que por 1,500? ¿qué? 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 me da 44 mil cada vez cada segundo papu papu ya tengo que 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 ¿qué? ya tengo casi un millón de velocidad no me lo puedo creer ¿y aquí? ¿cuánto me da aquí? 61 mil bro bro mira que ya estoy en la otra un millón un millón un millón entonces ya puedo pasar a esta también mira mira un millón ¿qué? un millón y medio un millón y medio ¿qué ratón que eres? voy a superar al primero voy a superar al primero ya he superado a Beatrix he superado a un montón de gente aún me quedan 200 tendría que llegar casi a mil millones de velocidad pero ya me puedo ir de aquí adiós ratón creo que yo ya voy ¿qué ratón? donde los mayores ¿qué es esto? me miro por arriba mira puedo ir a esta la blanca 900 mil me da 90 mil cada vez que corro eh chica esa cinta no es para ti esto es para auténticos profesionales de hecho ya puedo ir a la cinta a la verde mira la hacker esta es la cinta hacker ya puedo correr aquí papu 3 millones te reto la carrera ¿cómo que 3 millones? no eres un ratón yo ni siquiera llego al millón he tenido mucha suerte me voy a hacer la carrera de hecho antes de hacer la carrera lo que voy a hacer va a ser cambiarme el color creo que ya oh lo he desbloqueado todos papu he desbloqueado todos los caballos mire un caballo blanco un caballo blanco con un cuerno vamos creo que tu cuerno no, no, el mío lo tiene el tuyo sí y creo que te voy a ganar 3, 2, 1 sale allá vamos a ver cuánto tardas tú yo no voy a tardar nada hola bro bro cuánto tienes tu velocidad 9 millones he adelantado 9 millones que no ha tardado nada ¿en qué lugar has quedado? pues he quedado cuarto he tardado 7 segundos solo 8,51 segundos te he ganado ratoncito espérate creo mira si me han dado 14.000 copas me puedo abrir un huevazo mira puedo abrir este a ver si está cheto me ha tocado un perro unicornio lo que pasa es que mis mascotas ya están muy chetadas ¿qué es eso de un perro unicornio? no me salga cuenta de abrir esos huevos tengo que seguir entrenando papu vamos a hacer una competición tú contra yo y contra este hombre palo a ver quién gana mira, mira, mira ahí están los otros tres ¿qué pasa? uy adiós ratón adiós fringao pero también te digo no por mucha diferencia no por mucha diferencia he demorado un segundo he demorado un segundo más está complicado vamos a intentar seguir mejorando y luego cuatro millones creo que si ya me puedo poner estos super caballos esto es morado chavales este sí que está chocado vale, a ver si puedo ir entrenando 150.000 tú cada vez que yo solo puedo entender que es de este lado ¡eh! ya ha llegado ya ha llegado estoy contigo amigo cada vez estoy más cerca 150.000 voy a renacer voy a renacer ahí está no sé que me da renacer pues yo renacer ¡eh! ya estoy aquí en el azul allá voy toma que toma 280.000 ¿cómo vas tan rápido ratón? yo no llego a esa velocidad a ver, a ver, a ver es que la mascota he tenido mucha suerte con esa mascota tú tienes un millón yo ya tengo 11 millones ya tengo 50 millones de velocidad papo te voy a dejar aquí practicando raptor y voy a ir con la carrera contra los más chidos de hecho voy a intentar superar al demonio de velocidad que son 625 millones eh tengo 50 pero aún así creo que puedo conseguirlo 3 2 1 ya ya voy papo no vale no bueno pero quedo tercero ya quedo tercero ya quedo tercero y solo tardo 5 segundos 30 pero es muy difícil reducir esta velocidad ahora mismo o sea este tiempo ¿cómo? o sea el que ha quedado primero solo ha quedado un segundo más rápido que yo ahora llegar pero un segundo es bastante tiempo ya hasta el principio era muy fácil recortarlo ahora se hace súper difícil pero bueno voy a ver si puedo mejorar mi caballo si puedo cambiar de caballo de hecho estoy a punto de conseguir el caballo machetado y aún tendría que entrenar bastante espera uuuh raptor que aquí había super máquinas y la puedo usar ah si la puedo usar solo tengo que gastarme Robux y esta otra esta otra son por ¿cuánto vale? cuatrocientos Robux creo Raptor que ya tengo una nueva máquina la máquina machetada 3 millones de velocidad cada segundo bueno me voy a convertir en el número uno el número uno tiene ochocientos millones pero yo ya tengo ochenta solo tengo que tener diez veces más su velocidad ¿cómo es eso? ¿cómo tienes? ya es casi cien millones ¿por qué estoy usando? la super máquina pep ya fíjate cien millones ¿qué es eso? otro renacimiento va, va, va quiero verte, quiero verte pero si tío se va súper rápido soy súper rápido tengo ciento treinta y seis millones de velocidad pero tu caballo no tira fuego con el mío el mío sí que tira fuego con el mío ya, mi caballo aún no está mucheto pero bueno no te preocupes porque conseguiré el caballo machetado y espérate ¿por qué ahora tengo una nueva mascota? que me da por cien a ver si la puedo poner aquí por cien si la puedo poner y ahora me da tres con once pero es que tengo una mascota tan chetada que las otras mascotas no sirven para nada exacto es que ya ya no sirven para muchas cosas no sirven de hecho ya puedo ir a la roja también y me da un millón treinta y seis y puedo ir a la amarilla ¿dónde está el jugador más rápido del servidor? mira papu aquí estoy con el jugador más rápido del servidor en vector bueno aún no soy pero lo sé pero ahí hay un problema es que si te das cuenta esa zona te da ciento cuarenta de velocidad mientras que la de acá te da cuatrocientos el de ocho este es mucho mejor que la de aquí ¿cómo? la VIP es mejor que la mejor máquina del juego obviamente la VIP es mejor hola bueno pues ya está ya me lo he pasado de hecho veo que me empiezan a superar así que lo que voy a hacer Raptor es gastarme un huevo de Robux ven huevos de Pumni espero que te cheto ¿qué es esto? hola ocho huevos me he comprado ocho huevos Dios papu me han tocado los peores huevos de Pumni que me podrían haber tocado tienes los peores huevos de Pumni es malísimo vale y esto papu que no nos hemos enterado que podemos ponerle una montura podemos ponernos un casco hay un montón de cosas que aún no tenemos ¿y eso para qué sirve en primer lugar? pues para ser más rápido ¿qué ventajas? y suerte abriendo huevos y las demás cosas te dan habilidades chetadas y a ver a ver y aquí que puedo hacer ah mira aquí puedo hacer mejor puedo mejorar mis bichos que me han tocado ala lo mejoro que asco y encima las pierdo que asco no me he gastado un huevo de Robux pa na así que lo que voy a hacer ahora va a ser conseguir todos estos materiales para poder craftear la montura del caballo uuah ya queda el segundo ya queda el segundo y está el juego más rápido de Roblox que no se le pillo que es un huevo de galas ¿cómo no le ganas a un? ¿por qué? no no pero eso no me supera de ¿cuánto te falta para ganarme? de dos décimas de segundo a ver si te gano entrena más entrena más en la zona VIP que le ganes de una vez por todas así que hice 50.000 carreras para poder conseguir los materiales madre mía llevo un montón de carreras y solo he conseguido 14 materiales es un desastre creo que lo que voy a hacer va a ser ganar al demonio de la velocidad que es el más rápido y luego cambiar de mundo ¿qué he hecho? ya puedo ponerme el caballo más rápido aunque sigue estando un poco bugueado y voy a intentar ganar al demonio de velocidad aunque él tenga más aquí vamos a ver vamos Víctor yo creo en ti ven 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 raptor ven 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 vamos a competir contra el demonio ¿estás listo para pasar de nivel? tres vamos dos uno ya me voy me voy me voy ahí está ahí está la rata ahí está la rata ahí vamos papu lo reventé lo reventé papu lo reventé lo reventé no lo sé hizo que él tenía más velocidad que yo y lo he ganado eso significa raptor que ya me puedo ir al siguiente nivel y que soy el top 1 del ¿qué? aún no me gui tiene 800 millones y hay uno con 63 trillones ¿dónde estarán? ¿y cómo puedo ir al siguiente nivel? no sé a ver aquí a qué raptor necesito 7,59 millones de victorias ¿pero qué? ¿qué dices? papu creo que aún tengo que mejorar y corrí corrí hasta que mi caballo me diese millones de victorias sí lo conseguí papu 11 millones y medio raptor 11 millones a ver creo que es momento de que nuestros caminos se separen porque yo ya me puedo pirar adiós victor adiós pre hola sí me he ido venga raptor no me dejes aquí victor por favor ¿sabes por qué? te dejo aquí aquí no hay nadie solo ¿qué es este? raptor aquí hay un pedazo de vid que flipas ¿quién es? la jéssica la de 16 trillones está aquí papu 16 trillones tengo que gastarse 700 robux pero si ella se nos ha gastado usando el código invictor en la tienda de roblox yo también me da un millón y medio cada vez que corro bro la voy a piñar se va a cagar soy el segundo más rápido de roblox no ese tiene 37 billones también soy el tercero pero llegaré a superarla de hecho estos caballos están mega chetos dios chavalillo no puedo poner mira hay caballos de los tuyos unicornios raros ¿cómo que hay unicornios raros? este caballo mira si voy a poner voy a poner a ver todos los caballos hola son super bonitos este marroncito también es muy chulo y aquí son alados tienen alas papu estos caballos tienen alas chaval creo que es momento no tengo robux no me quedan a ver si este puedo comprarlo este si creo que es momento de comprarme a perla de marfel a ver lo puedo lo puedo tener no ¿qué ha pasado? se ha bogeado no ahí sí ¡lo tengo! ¡qué caballo tan épico! a ver cuánto me da hola es precioso parece que vayas a la guerra con este parece del futuro a ver a ver a ver cuánto me da este cada vez un millón millón y medio si es lo que me daba antes ¿qué ha pasado? es lo mismo no estás muy chetao que digamos no porque tal vez es más rápido en la carrera vamos a ver esta gente si son chedos ¿cuánto tienen? hola 400 trillones tú para intentar ganarles a ver voy a hacer una carrera contra la gente de este nivel soy el último soy el último de los de este nivel ah no no el último no soy hay tres más lentos que yo no son súper rápidos esta carrera súper complicada yo sé que tengo 77 billones y tardo ¿cuánto he tardado? he tardado un huevo en llegar ¿eh? he tardado un huevo en llegar 12 segundos imagínate si son chedos tú raptor estos vale chicos llevo un huevo de tiempo entrenando y tengo dos trillones de velocidad pero el que tiene más tiene 64 he hecho cálculos si me faltan 62 trillones para alcanzar al top 1 sería en 382 minutos aquí en la cinta lo que sería 6 horas y media así que como comprenderéis no voy a estar 6 horas y media aquí así que voy a hacer la última carrera vamos a ver si podemos quedar por lo menos entre el top 3 mejores caballos de este juego allá voy vamos allá no no hay una carrera hay una carrera aquí hay una carrera vamos empate voy a perder no 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 ah no espera he quedado cuarto cuarto bueno igualmente está muy bien de hecho para demostrar quién es el top 1 de este servidor voy a enfrentarme contra esta chica que tiene 64 teras millones de velocidad va a volver a telapóyame porfa yo te voy a telapóyame a la distancia amigo allá voy papo me ha reventado me ha reventado que dices me ha reventado te gusta el misterio porque aquí tengo un caso ayúdame a resolver casos con mis libros de invictor detective y también acompañándose en nuestras aventuras más ridículas y épicas de bicknicks y si te gusta colorear dibujar y jugar ahora está a la venta el nuevo libro de colorear de invictor y mayo inspirado en las aventuras de invictor y mayo en busca de la esmeralda perdida aaaaaa